Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad Hola a todos, hoy es martes 24 de mayo del 2022 Este día presentamos un informe especial de noticias sobre el foro económico mundial efectuándose en Davos, Suiza Estas son las informaciones Henry Kissinger ha dicho que Occidente debería dejar de intentar infligir una derrota aplastante a Rusia y ha sugerido que Ucrania debería ceder territorio El exsecretario de Estado estadounidense Kissinger, de 98 años declaró en el foro económico mundial celebrado en Davos, Suiza que Ucrania debe iniciar las negociaciones antes de crear trastornos y tensiones que no serán fáciles de superar Lo ideal sería que la línea divisoria fuera la vuelta al status quo anterior Llevar la guerra más allá de ese punto No tendría que ver con la libertad de Ucrania sino con una nueva guerra contra la propia Rusia dijo en la conferencia El presidente ucraniano por su parte, Volodymyr Zelensky dijo en un poderoso discurso de apertura de la cumbre de Davos celebrada esta semana en Suiza que la fuerza bruta volverá a gobernar el mundo si se permite que la invasión rusa de Ucrania quede sin respuestas dijo a los delegados que la cumbre carecería de sentido si se permitía a Putin ganar la guerra porque no le interesan nuestros pensamientos y la fuerza bruta no habla, mata pero Kissinger dijo que sería fatal para Occidente dejarse llevar por el estado de ánimo del momento y olvidar la posición de poder de Rusia en Europa El ex secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger dio estas declaraciones en un momento que el mundo está por una situación altamente crítica explicó que Rusia fue una parte esencial de Europa durante más de cuatro siglos y señaló que los líderes europeos no deben perder de vista la relación a largo plazo o de lo contrario arriesgarse a poner a Rusia en una alianza permanente con China también dijo espero que los ucranianos correspondan al heroísmo que han demostrado con sabiduría Volodymyr Zelensky afirmó que la fuerza bruta volverá a gobernar el mundo si se permite que la invasión rusa de Ucrania quede sin la respuesta el discurso de Zelensky se produjo al comienzo de cuatro días de conversaciones en las que se espera que Ucrania lance una ofensiva de encanto global para asegurarse el apoyo económico y militar que garantice su supervivencia Rusia no estará presente en la reunión de Davos de este año después que los organizadores prohibieran a Moscú enviar una delegación en la última señal de lo aislado que está Putin en la escena mundial el tema principal de la cumbre de Davos de este año es la historia en un punto de inflexión las palabras punto de inflexión son más que un tema de conversación retórico este año es realmente el año en que se decide si la fuerza bruta gobernará el mundo si es así a los poderosos no les interesan nuestros pensamientos y ya no tienen sentido reunirse en Davos la fuerza bruta no busca otra cosa que el sometimiento de aquellos a los que quiere someter y no habla sino que mata como hace Rusia en Ucrania mientras hablamos hoy recordando los horrores de la invasión rusa hasta la fecha Zelensky añadió en lugar de ciudades pacíficas solo hay ruinas negras en lugar de comercio normal hay mares llenos de minas y puertos bloqueados en lugar de turistas hay cielos cerrados y el sonido de las bombas y los misiles de cruceros rusos este es el aspecto que tendría el mundo si ese momento decisivo no tiene una respuesta adecuada por parte de la humanidad se asemejaría a un gran conjunto de crímenes de guerra el presidente ucraniano dijo a los delegados que su cumbre carecerá de sentido el discurso de Zelensky se produjo al comienzo de cuatro días de conversaciones Zelensky también se refirió a la casa de Rusia sede de la conferencia en la ciudad que suele acoger a la delegación que este año se ha convertido en la casa de los crímenes de guerra dijo que esto es un ejemplo de lo que Rusia aporta al mundo al tiempo que instó a los líderes a condenar las atrocidades el ministro de energía de la India Shri Hardif Puri cuando se sugirió que su país debería dejar de comprar petróleo ruso dijo los europeos compran más energía rusa en una tarde que nosotros en un trimestre la casa de Rusia un centro de conferencias en Davos es la usada en este momento en la cumbre que se lleva hasta el 26 de mayo el fundador del FEM Klaus Schwartz dijo la semana pasada que Davos haría lo posible por apoyar a Ucrania y su recuperación la agresión de Rusia a este país se verá en los libros de historia del futuro como la ruptura del orden posterior a la segunda guerra mundial y a la guerra fría afirmó más de 50 jefes de estados o de gobierno están entre los 2.500 delegados desde líderes empresariales hasta académicos y figuras de la sociedad civil algunos de los nombres más importantes son el nuevo canciller alemán Olaf Scholz la jefa de la Unión Europea Ursula von der Lechen el jefe de la OTAN James Stoltenberg y el enviado estadounidense para el clima John Kerry aunque la cumbre vuelve a celebrarse carece de su habitual telón de fondo nevado ya que la variante Omicron obligó a posponer la reunión de enero de este año hasta ahora en su lugar se prevé lluvia durante toda la semana en cambio el cambio climático y la preocupación por la recuperación económica tras la pandemia también están en primera fila de las conversaciones de Davos la inflación se ha convertido en una de las principales preocupaciones ya que los precios de la energía y los alimentos se han disparado aún más desde que Rusia invadió Ucrania lo que hace temer que se produzca hambre en los países que dependen del trigo de la región final de este resumen especial sobre lo que acontece en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza desde la redacción Bolívar Balcácer comparte con tus amigos síguenos y riega la voz juntos somos más periodismo para gente ocupada como debe ser emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York nuestro personal está donde quiera que estés amparados en la ética periodística producimos periodismo de alto nivel de ahí que lo que decimos hoy es historia mañana ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente al darle completo a la campanita y a like en youtube recibirás al instante